Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío Arrebato, arrebato, arrebato lo que es mío 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 Gracias por ver el video. 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 Sal fuera, sal fuera, sal fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. наш, fuera, fuera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las murallas son rotas Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Que afecte a mis hijos O que involucre a mis nietos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo los secretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los pesos secos Anulo toda hechizaría Anulo toda idolatría Anulo toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Anulo toda pobreza Anulo toda enfermedad Anulo toda maldición De reprendos de yo fuera En el nombre de Jesús Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque mi lugar de batalla Será mi lugar de conquista En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Y fui golpeada con mis finanzas Pues allí yo seré bendecida Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Soy del ejército celestial El campo de batalla Es mi ambiente natural En el cielo En el cielo soy reconocida En el cielo soy reconocida Y en el infierno temida Porque donde estoy enfrentada Será mi lugar de victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada Si fui golpeada con mi familia Pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues ahí Dios seré bendecida Fui entrenada para la batalla El enemigo no puede ser de frente Porque cuando estoy no volviendo La batalla me hace más fuerte Cuando estoy en el campo de batalla Yo no enfrento al enemigo más fuerte Porque es lo que estoy provocando Que mi bendición ya se le dé Tengo el corazón de guerrera Soy del ejército celestial Que sale al campo de batalla A pelear En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mi familia Pues ahí Dios me da la victoria En el área que he sido golpeada Es allí que tendré mi victoria Si fui golpeada con mis finanzas Pues ahí Dios seré bendecida Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria Si te ha dado en ella Es allí que tendré mi victoria Es allí que tendré mi victoria ¡Suscríbete al canal! 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 Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. En Cristo yo tenía autoridad, fui adoptada por él y me hizo su hija. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti y todas tus mentiras, fui tu esclava y no vi que poco a poco me moría. Fui engañada por ti. Fui engañada por ti y todas tus mentiras. 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 Fui engañada por ti. Fui engañada por ti. Fui engañada por ti y todas tus mentiras. Fui engañada por ti. Fui engañada por ti y todas tus mentiras. 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 ser tanto, es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno, si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno, si cada día te basta más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada, dime por qué me ofreces vida eterna y salvación a mi alma, es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno, si cada día te pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas Señor de mi vida porque eres tan bueno, si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Con mi mano es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, que tú sigues amándome así. Amándome así, que tú sigues amándome así. Amándome así, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Con mi mano es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Con mi mano es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Con mi mano es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Sobre mi generación. Sobre mi generación. Que las cosas que hoy están sucediendo, no existían cuando Dios me diseñó. Dios no hizo la tristeza en mi destino. Dios no hizo la ansiedad y la depresión. El fracaso, la amargura y la derrota no existían cuando Dios me diseñó. Soy una mujer de destino. Soy una mujer de promesas. Soy una mujer que en su casa es una promesa. Soy una mujer que declara. Soy una mujer que establece. Soy una mujer que arrebata lo que le pertenece. Dios no hizo el temor en mi destino. Dios no hizo la ansiedad y la depresión. Dios no hizo la ansiedad y la depresión. Echó fuera la amargura y la derrota. Dios no hizo el temor en lo que incluso en el castigado. ¡Sabe la esperad! de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una propuesta. Soy una mujer que declara, soy una mujer que establece, soy una mujer que arrebata lo que lo pertenece. Cuando empiezo a profetizar, algo grande sucede en el cielo, la amargura y la derrota de mi casa salen corriendo. Cuando empiezo a profetizar, yo le mando el destino a mi casa, soy una mujer de destino, y más que vencedora en Cristo. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una propuesta. Soy una mujer que declara, soy una mujer que establece, soy una mujer que arrebata lo que le pertenece. Soy una mujer de destino, soy una mujer de promesas, soy una mujer que en su casa es una propuesta. soy una mujer clara, soy una mujer que establece, soy una mujer que arrebata lo que le pertenece. Comenzó el combate, una guerra se desate en los aires, contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra, a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga. Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida, que sueltan a mi familia. hoy me paro yo, en defensa de lo que Dios ya me entregó. Haciendo vallado, luchando bien fuerte, no importa quién me haga frente, no, no, no. Haciendo vallado, luchando bien fuerte, echando abajo todo blando en las tinieblas hoy. Amenazas que salen de la voz del enemigo que enfrento, intentando solo intimidar mi corazón, no lo creo. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra, voy a pelear hasta que la victoria en mis manos no tenga. Yo declaro que no tocan ya mi casa, no tocan ya mi vida, que sueltan a mi familia. Hoy me paro yo, en defensa de lo que Dios ya me entregó. Haciendo vallado, luchando bien fuerte, no importa quién me haga frente, no, no, no. Haciendo vallado, luchando bien fuerte, echando abajo todo blando en las tinieblas hoy. Con nada de lo mío tú te quedarás, o yo te doy la orden que lo sueltes ya. En defensa de lo que Dios ya me entregó. Haciendo vallado, luchando bien fuerte, echando vallado todo blando en las tinieblas hoy. Echando abajo todo blando en las tinieblas hoy. No, no, no te quedas con nada. Te ordeno que lo sueltes. No, no, no te quedas con nada. Te ordeno que lo sueltes. No, no, no te quedas con nada. Sueltalo, sueltalo. No, no, no te quedas con nada. Como una guerrera que intercede. Como una guerrera que intercede. No, 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 no te quedas con nada. Hoy vengo a establecer el reino de Cristo. Declaro que esta ciudad le pertenece a Él. He venido a establecer que todo principado Hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos. Y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes. Establezco a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos. Y les sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos. Y las sometemos a su voluntad. Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo. Donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad. He venido a decretar que el hombre fuerte es atado. Y les entregamos a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Y les entregamos a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos. Y las sometemos a su voluntad. Te coronamos Dios. Te coronamos Dios. Te entregamos toda autoridad. Te coronamos Dios. Te coronamos Dios. Ven y gobierna en esta ciudad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos. Y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes. Y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos. Y las sometemos a su voluntad. Señor, quiero que rebose mi mente, ¿ Y que todo lo que no te agrade, no arranques de mí. Yo necesito de tus fuerzas, para yo poder vencer. Pero si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Sé muy bien que te he fallado, que una sierva inútil soy. Por eso entrego a ti mi alma, transforma la Señor. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y haga morada en ella, donde apribe tu tempranza. Que tu amor te respire, el perfume de tu gracia. Y que mi boca solo sepa, dar sin gloria y alabanza. Señor, quiero que penetres. Señor, quiero que me hagas olvidar los problemas que me hacen desmayar. Y que a mi alma le des nuevas fuerzas, para continuar. Porque si tú no estás conmigo, sé que no lo lograré. Porque necesito de tus fuerzas, para yo poder vencer. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y haga morada en ella, donde apribe tu tempranza. Y que mi boca solo sepa, dar sin gloria y alabanza. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y haga morada en ella, donde apribe tu tempranza. Y haga morada en ella, donde apribe tu tempranza. Y que mi boca solo sepa, dar sin gloria y alabanza. Y que mi boca solo sepa, dar sin gloria y alabanza. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Y haga morada en ella, donde apribe tu tempranza. Y haga morada en ella, donde apribe tu tempranza. Y que mi boca solo sepa, dar sin gloria y alabanza. Señor, quiero que penetres hasta el fondo de mi alma. Entre mi corazón, toma mi vida. Entre mi corazón, toma mi vida. ¡Gracias! 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 Y este pueblo hoy sabrá que Dios pelea, que Dios pelea, Dios pelea por mí, que Dios pelea, 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 que Dios pele Tu voz me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Toda el alma se me ablanda Y si estoy herida, sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús Que hay en tu amar Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Que es un beso al hablar Que solo al escucharte tengo que comprarme Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Lo que es de mi alma Tengo que decir Tu voz me basta para calmar el dolor Para limpiar entero el corazón Manchado por la decepción Tu voz es como blanca lana que me das En tiempos de muy fría soledad En tiempos de dificultad El caso es que cuando me hablas Todo el alma se me ablanda Y si estoy herida, sano cuando me hablas Porque así es como eres tú Jesús Que hay en tu amar Que solo al escucharte tengo que llorar Y siento una paz que no puedo explicar Me encanta escucharte hablar Y es donde estar hablar Que solo al escucharte tengo que mostrar Y darte toda gloria porque eres más grande De lo que puedo imaginar Y desde el alma tengo que decir Tengo que llorar Y llorar Tu voz me basta para calmar el dolor Para calmar el dolor Tu voz Tu voz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Porque te entregué mi juventud, que nada he disfrutado, dicen que si no cantara para ti, yo viviría mejor y tendría fama. Es que no entienden que por ti tengo vida y que viste tu vida por hacerme vivir, y aunque digan lo que digan, te entregué mi juventud. Es que no entienden que sin ti no tengo nada y que todo lo que tengo, que lo debo a ti. Dime a quién iré mi desesperanza, Señor, si no a ti. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. Si solo tú tienes palabra perdida para mí, y me has dado tanto, me has dado tanto. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. Si solo tú tienes palabra perdida para mí, y me has dado tanto, me has dado tanto. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. Dime a quién iré, si no a ti. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. Dime a quién iré, Señor, si no a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo tan grande 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 Algo tan grande